Bueno, pues estamos aquí en la tienda de Don Quijote y vinimos para comprar dulces y nos encontramos con estos que están bien cool Que hay así de oventitos Hay de hamburguesas, pero aparte estas son como onda de este tamañito Ahí se puede ver un video de cómo se preparan Hay de hamburguesa, de sushi y de otras cosas Aquí hay otros que son como de heladitos Y aquí hay de pizzas, de donas Así que decidí que me voy a llevar dos Me voy a llevar este de hamburguesita y este de sushi La onda es que creo que sí saben lo que representan Y de hecho se tienen que meter a la horno y toda la cosa Se cocinan y todo el rollo ese Así que bueno, ahorita nada más les voy a mostrar este video Y después haré dos videos separados para cada uno Para que vean cómo se preparan Porque sé que sí es algo larguito de preparar Y no quiero hacer un video que sea demasiado largo Así que es lo que vamos a llevar en esta ocasión Y el precio de cada uno de estos es de 250 yenes Más impuestos Estas tiendas son de FreeTax O sea que si vienes como turista No te cobran los impuestos y te ahorras ahí algunos centavitos Aquí hay otros que son la misma idea Pero como más chafitas Pero bueno, esta vez nos llevaremos esos dos Y a ver qué tal nos va con esto Así que suscríbanse Den pulgar arriba Comentarios, etc, etc Yo, voy voy ¡Suscríbete!